Voy a ir ahí, pero yo creo que no voy a poder conseguir nada, porque creo que eso es un... Pregunta, ¿dónde he dejado el... ahí no? ¿Lo he dejado? ¿Ahí arriba? Vale, es... Por ahí, ¿no? Sí, por ahí. Por ahí, todo recto. Sin matarme, preferiblemente sin matarme. Por ahí, por ahí se puede ir, ¿no? Te vino mucha piedra, ¿eh? Sí, sí que se puede, creo que se puede. Ya sé que hay frío extremo, no me había dado cuenta, la verdad, es que... Hola, Julián. Mira, ahí está el TP. Y ahora... hay otro TP más adelante. ¡Hostia! ¡Cuidado! 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 ¿Y por dónde se baja? Bueno, yo voy a seguir este camino, supongo que se podrá bajar, ¿no? En algún momento. Si me ha gustado a Vold, ¿en serio? Vale, el coche no se puede ir, esto es una base. Espérate, puedo intentar hacer una cosa, pero no sé si funcionará. Voy a intentar una cosa, no sé si va a funcionar, pero yo lo intento, ¿vale? Vale, por ahí. ¿Sabéis cuál es el camino más rápido entre dos puntos? Una línea recta. ¿Que Drak es la... es la... es el tatarabuelo de... 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 de Kesh? Vale, vale. Eso lo había explicado antes porque me acabo de enterar yo de que Kesh es la tataranieta de... de Drak. A todo esto y el TP. Vale, por aquí, a la derecha. Me he puesto las otras ruedas porque esto es bastante empinado, ¿eh? Mira, mira, sí. Menos mal que me he puesto las otras ruedas. Míralo, ahí está. ¿Vale? Vale. Y el objetivo, vale. Vale. Que las zonas de la aguas se han creado han sido adecuado a tu sistema de nav. Puedo ir por aquí. Puedo ir por aquí, ¿qué más es esto? Puedo editar el fuego de armas a la cerca. ¿Debería a la derecha? Olvidar, man. Pues eso creo que no es Eso no es Ah mira ahí Creo que será eso Será eso Porque si no Pero que mala soy Por dios No Bueno eso es fácil Eso es fácil No pasa nada Que no cunda el pánico No me digas Vale a ver Eh Mira que rápida Además eh Vale me estoy convirtiendo En una experta Vale ya podemos irnos A la verga O no hace falta hacer algo más Aquí de compañeros Creo que no Creo que no Vale voy a hablar con Phoebe Venga extracción Ya sea Ya sea Podemos irnos a la verga Vale Tengo que ver el correo Ya que estoy aquí Y ya que estoy aquí No va a tu chanca ¿Puede que volver a ir otra vez a ese planeta? No por favor eh Hostia pero cuántas cosas tengo yo aquí Creo que llevo demasiado tiempo sin leer el correo No 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 Yo me acuerdo que es la sorpresa. No, no te pases, no te pases que te se escondan. Esto podría ser perfectamente un anime. Si esto fuese un anime, sería un anime harem. Tarea, lo sé. Pero eso es una tarea, esto no me interesa a mí. En su apartamento en el Nexus. Bueno, venga, vamos. Mira la embajada, la embajada Ankara. Hey Liam, cada vez que veo que sale su visión ahí es como que no, por favor. Qué pereza me da ese hombre. aquí no puedo saltar no sí sí que puedo vale vamos bueno cuántas misiones tengo aquí dios dios que ansiedad me está dando el tabulador y ahora sólo me lo puedo pasar i would like to walk of our salariangos to the nexus you have had a long journey but we're thrilled that art parcero has finally archero we ask for patience as we find homes for everyone to those who doubted the future the proof stands before you the salariang live and so does the dream there's the hero who made it possible y más de subidos a porque qué vergüenza el señor estamos cogiendo tranquillos hago mi trabajo el sueño vive es cosa mía o todos los salariangos en la misma voz y excuse me you're the one who saved us i am thank you i don't know what else to say i i'd be dead if it weren't for you we all would now we have a future a bright future you've been through a tough time but it gets better there's plenty of good in helios i can't wait to find it como se notan los mismos genes mira aquí ya hay angaras diplomática angara you you're the pathfinder thank you so much for returning the moshai to us i'm glad i could help seems your people really cherish her she is dear to us by the way you should know the head of our delegation is at your cultural center he'd be honored to speak with you i know i don't know about this angara to'a'rriba na'k si ego us a como corre anexis r alive to'a'r president or ¡Coño! La mato. ¿Este es su apartamento? La asesino. ¿Qué es todo esto, Phoebe? ¿Qué es todo esto? La mato. Ha hecho un dron. ¡Pelesaria! ¡Uf! Y me voy a ver el transformador de 2007 por mi reciba vez. Pues no sé, Moody. No sé. ¡Échalo a suertes! ¡Eso es como la mía! También tienes lámparas por el suelo. ¡Pelesaria! ¡Uf! ¡Qué cosa! ¡Ah, sí! ¡Tienes lámparas por el suelo! ¡Ah, vale! ¡Para que si los demonios debajo de tu cama no spawnen! ¡No! ¿Con este palacio? El poder de la inteligencia artificial es eso. El recubrir a Zap. Uno se ve que se puede controlar. No está mal, ¿eh? Os podéis imaginar que en Rule 34 hay un montón de imágenes de este robot. Es que lo han hecho como con cuatro patas. Que además tiene tentaculitos. Que son como cables o no sé qué coño es. Pues os podéis imaginar que... Que hay mucha cosa en Rule 34 de esto. A ver. No, esto no. Ah, mira. ¿Ya que estoy? Que tengo 42 puntos, pero ¿cuánto...? Pero ¿cuánto hace que no suba nivel? ¿Cuánto hace que no suba nivel? Hace un montón. Porque además he estado fuera de cámara jugando. Para... Para farmear... O sea, no para farmear puntos. Sino para avanzar en la misión de Liam. Claro, ya decía yo. En plan, hostia. Ah. ¿Y cómo lo cambio? Ah. ¿Qué es esto? Ah, que puedo subirlo en nivel. Espérate, espérate, espérate. Yo sé. Torreta de asalto. Esto. Yo quiero esto. Yo quiero esto. Nueve puntos de habilidad. ¿Y cómo me lo cambio yo esto? Ah, mira. Aquí, aquí. ¡Uh! Yo quiero esto. A ver, me lo voy a poner... Me lo voy a poner... Eh... En la barricada. En la barricada apenas la utilizo. Esto no lo he subido aún. ¿Y esto? Cañón de metralla. Espérate. Mira, voy a cambiarme... Me... Me cambio esto por la granada. Y... Turbo carga. Mira trampa. Nah, ya está bien. Ah, es verdad. Se lleva a mirar la misión, ¿sabes? Pero... Vale, esto me tengo que esperar. Vale. Jill. Vamos a ir con el ingeniero, ¿eh? En el vórtex. Coño, ¿y dónde cojones estaba esto? No puedo, no puedo. No puedo, no puedo. ¡Ah! ¿Eh? ¡Ah, vale! Que es un bar. Vale, vale. ¡Uy! Muy elegante, ¿eh? Claro. Que la ampara más fea, ¿no? No, no, no. Nada de ventajas. Parece un bar de Star Wars. Jill and Gill. Joder. Jill es masoquista. En fertilidad. El comité de repopulación colonial. Tenemos ese tipo de relación, Drask. Tenemos ese tipo de relación, Drask. Ah, parece un poco desrespecable. ¿No te preocupa? Ah, ella es como una familia. Me apoya incondicionalmente. Nosotros nos rodeamos como eso. Debes conocerla. Te verás. Es increíble. Otra cien. Ah, me fallo. Otra otra para mí, entonces. Bueno, eso es eso. Tú ganas. Tengo mi propósito real en Valid. ¿Qué haré ahora? La reventura será mi. Me sentiría ofendido para lo de la canción. No, es que claro, a ver, como... Es que lo de Star Wars es un futuro un poquito distópico. Al menos en Tatooine. O sea, en otros planetas no, pero en Tatooine. Es un futuro un poquito distópico, ¿no? Es como dicen en Padre de Familia. Es en el futuro, pero a la vez en el pasado, ¿no? Como que están muy atrasados tecnológicamente. Y aquí en el Masefepo no pintaría nada la banda de la cantina. A lo mejor otra banda, sí, pero... Mira, donde sí que pintaría es el planeta este de los exiliados. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Vale, vamos con Betra. Un pasado futurista. Sí, es algo así. Es que no sé. En Padre de Familia lo definen como el futuro, pero en el pasado. Lo definen así. En la intro del capítulo especial de Padre de Familia ponen... No, en una galaxia muy, muy lejana. Pero en el pasado o algo así. No sé. Algo así dicen. Masef, no. Masef sí que es más como un futuro... Utópico, ¿sabes? No, 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 no. No, no, no. Me duele, no. joder pero a ver por favor por favor o sea déjenme 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 espérate lexi quería hablar conmigo está abajo ex y futuro futuroso del futuro mañana del pasado futuro del futuro pasado futuro del futuro mañana como la película de x-men no le diría del futuro pasado pero que se llamaba lo que ha hecho clock sea más y no la primera de x-men días del futuro pasado me va a echar la bronca por haberme matado no te mató. Sí, él te llevó de vuelta, pero ¿qué si no lo hiciste? No puedo aprender sin el Pathfinder. Eso sería lo que se trata de matar a parte de mí mismo. Tu líneas de código, no puedes morir. Sam nunca me asustará. Gracias, Sara. Mira, no soy contra Sam. No soy contra ti, Sam. Pero mi trabajo es tan difícil sin un AI que te deten. Incluso para salvar tu vida. Vale, vale, dejaré de morirme. Vale, como vos, yo quería seguir muriéndome. Vale, o sea, me ha llamado para echarme la bronca. Está muy bien. Me ha llamado para echarme la bronca por morirme. En plan, vale, pero me he muerto. Si yo me quiero morir, ¿por qué me tienes que echar la bronca? A ver, ahora tenemos que ir a un nuevo planeta. Pero me hubiese divertido, claro. A ver. Es lo que ha dicho Ryder. Ahora tendrá que aprender un nuevo truco para las fiestas. Nuevo planeta. Muy bonito. Tabulador. Es verdad que es un meteorito. O un cometa. Meteorito. Esto es un meteorito. ¿No? Ah, esto era un planeta. Esto era un planeta. Bueno, ahora es un meteorito. No. Miren todos ese trucazo. Y se muere. Wow. Look at all this. The Scourge did a number here, didn't it? To think this was supposed to be the Turian home. Now the exiles have taken over. ¿Para qué sirven las armaduras si no tienen la radiación? Ah, tengo que estar todo el rato en el... En el Nomad. Hasta que llegue a los campos seguros. ¿Qué? Vale. Espérate, que ha tocado ir aquí. La madre que los parió. Voy a seguir esto. Es bonito esto, ¿eh? Lo que pasa es que a mí me daría ansiedad estar en algo que va sin rumbo fijo. Que es que no es tampoco su planeta, es un meteorito. ¿Sam? ¿Qué es eso? Un camino de la minería. Deberías ser capaz de salir al Nomad de una vez dentro. ¿Qué es la radiación de la espacial? La estructura de la minería preveja los rayos cósmicos de entrar. Automáticos activados. Deployando la estación de la forwards. Pensaba que no lo conseguía, ¿eh? ¡Chaaaaaach! Por los pelos. Por los pelos me la jugaba ya. Me refiero al cometa, que me da ansiedad estar en un sitio. No me refiero al coche. Me refiero a... ¿Sabes? En plan... Al planeta. Yo qué sé cómo llamarlo. Que la tierra donde esté... No, vaya sin rumbo fijo. Es a lo que me refiero. Es a lo que me refiero. Vale, estamos cerca ya. Es eso de ahí. Vale. Espérate, que ahora tengo que... A ver. A la verga. Aquí. Ah, es verdad. Espérate, me voy a cambiar de... No, espérate, no. Joder, espera. Sí. Claro, tendríamos que llevarla. ¿Cómo me cambio? Pero que quiero cambiar de equipo. Voy a tener que volver a la nave. Tengo que volver a la nave. Tengo que volver a la nave. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.